¿Qué juego es? Se llama Super Mario 3 Final Mix. No importa. Tengo el escudo, está todo bien. No tengo más el escudo, no puede ser. Muy bien, vamos a ir por el camino de abajo. Creo que sí. No me puedo perder en los primeros dos niveles. Tengo que sacarlo por lo menos. En realidad estoy... triste porque no son los que yo quería, pero bueno, what can you do? It's a gift, right? It's a gift. Creo que no debería tener tanto, pero el máximo de vidas de este juego es 9, entonces... We should not go that much. Ok, vamos. Con él se le debería ser suficiente. Aunque... No, está bien. Él se lo he oído. It's fine, I can manage. Beautiful. El Sonic Mania a mí me encantó. No sé si lo hicieron fans... O... O era como que tenía licencia compartida. I'm not entirely sure. Pero... El... Me encantó. 10 de 10 el... Bueno, no sé si es 10 de 10. Porque el bonus era medio... medio... medio verga, la verdad. Pero... El Sonic Mania la verdad que me gustaba mucho. Buen trabajo. Hoy me regalaron mi primer... Mi primer regalo de mudanza. ¡Yay! En... Menos de dos semanas... No van a ver más este fondo. Va a ser pura y exclusivamente... ¿Hola? No sé, honestamente. Ni siquiera dónde voy a poner la computadora. Pero le debería ponerle un fondo para que se vea más bonito. Porque si no se va a ver como muy vacío. No sé, ya fue tanto tiempo con el... Los posters. Y obviamente no puedo llevarme el poster porque... Creo que ya me lo pared entera. Come on game. Come on game. Y acá a la izquierda... Jesus. No 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 no... No. Ay Dios. Ok. Es bien. Todo está bajo control. ¿Ojetivo es quedarse de este lado? No sé por qué estoy haciendo eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Este juego tendría que ser uno de los primeros que jugar. No sé por qué lo dejé. A puesto número diez. Uy, directo. No continuos. Ups, sorry. Esta noche es... Martes. Esta martes capaz que... Puedo jugar el Yakuza. Maybe. Aprovechando las vacaciones. Maybe I should. No, 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 no. Porque si no lo hago... Ah, en realidad... Ah, mierda. No, mañana vais a temer otra vez. Podría ser, en realidad. Ya, I got to consult. Y si no había velo. Uy. Eso es lo que quería hacer. Good job. Good job. Mmm... En realidad tengo muchos juegos que desea que querría jugar. Pero... No he pensado... No he pensado esto. En realidad es como un intermedio. Porque si es cierto que me están doliendo mucho las manos últimamente con el... Con Resident Evil y sus controles tanque. No voy a ser... No sé honestamente si será. Porque incluso usar la computadora me está cansando. Puede estar creando mi límite otra vez. Puede estar creando mi límite otra vez. Es que no sé cuál era el camino. No me acuerdo. Honestamente. Si era por acá. Ah, para acá. Y te marca la flecha. ¿Te gustan los alfajores? ¡Ay, Dios! Por favor. No, no, no. Uy, está bien. No, hasta que empezamos. ¿Te gustan los alfajores Havana? ¿Havana? ¿Es Havana o Havana? No sé dónde está el camino. ¿Por qué? ¿Por qué me olvidé? Creo que era para acá abajo, ¿verdad? Sí. Está haciendo la flecha por ahí. No. ¡Esteri! Me regalaron las alfajores Havana, pero son de los de azúcar impalpable. Se me hacen súper empalagosos. Pero el dulce leche es muy bueno. ¡Esteri! 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 No, por favor, no me hayas perdido otra vez. Por favor, no. ¡Ay! Ahí está, ahí está. ¿Ves? Es porque dije que era... Es porque dije que era demasiado fácil, ¿verdad? Es porque dije que era demasiado fácil. Just can't with my life. I just can't with my life. ¿Cómo voy a haber perdido Daris así tan estúpidamente? Son niveles fáciles. Bueno, acá ni siquiera hace falta conseguirla. Es más de lo que no hay. I failed. I am a Mist. Emi Disgrace. Oh, no. Tendría que haber practicado, pero Maxi no me deja practicar. Bueno, me deja practicar off stream, Maxi. Bueno, de hecho vos mismo habías dicho que me convenía practicar para hacer los desafíos. I don't like making the big mistake. ¿Qué me haces hacer? ¿Qué vivimos juntos? ¿Qué? Uy, salió el cursor. Sorry. ¿Qué? Sale a resetear y agarrar las dos esmeraldas. Me siento que ya empecé muy mal. ¿Pero vos no practicás el Final Fantasy off stream? ¿Cómo estás, King? El rey de... ¡Uff! ¿Cómo me hago eso? Maxi no me deja practicar. Eso te dirías... Se lo dirías a tu pareja. That's questionable. ¿Cómo estás, King? ¡Qué lástima! Tenías 94. No me di cuenta. Tendría que haber ido a buscar 6 más. 8 veces. ¿Por qué han sido 8 exactamente? Bueno, alright. That's... Honestamente estoy defraudado de mí mismo. Si pierdo el... Otra vez el... Otra vez el... El... Lo siento. Si pierdo otra vez el bonus ahora de nuevo, ya sí lo reseteo. No, no, no. Si no, no se puede. Son... ¿Cuántos niveles son el total? Como... 8? Para conseguir el nivel. Y son 6 esmeraldas, ¿o no? Creo... Son 8... No, son 10. Son 10 y son 6 esmeraldas. ¿Ves? Este nivel ya me da miedo. Por alguna razón me da mucho miedo. Creo que era la canción. Me hacía creepy. I'm such an asshole. No. ¿7 qué? No son 7 esmeraldas en el 1. Son 6. Después agregaron una más. Y lo transformaron en Super Saiyajin a la séptima. Sí. Definitivamente este... Este lugar es mucho más creepy que el primero para... Para mi yo de 6 años. Con razón tenía miedo. No, no. Creo que es muy interesante. Después de que había una... ¿Te acordás de Maxi del canal Kablin? Ahí daban una serie de Sonic. Si diría que sos viejito como yo, Maxi, si te acuerdas del canal que hablen. No, honestamente no me acuerdo de nada que daba en ese canal, salvo que había mucha gente en persona de verdad. Tenemos la misma edad. El Gameric-28. Yo en algún momento voy a cumplir, ya faltan dos meses y cumplo años. Un poquitín más. Estoy viejito, Maxi, estoy viejito. Pero me conservo. ¿Estás de 29? Tu cosa nos miente, entonces. Vaya. Tu, tu, el Maxi, ¿no? ¿Quién bajo 29 tendría que ser? Ah, no me lo saltea, está bien. Es por nivel. Yo pensé que se iban... O sea que me iban a hacer jugar siempre el segundo. ¿Puedes, por favor, centrarte un segundo? Uh, 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 uh. Steady. No, porque el 28 es hace un año, han... Pero vos no te habías puesto 28 antes cuando empeces este stream, ¿no? Tenías otra cosa La única forma de conseguir Continuos es consiguiendo 50 Anillos en los bonuses Dios, no puede ser Ahí está, eso es lo que quería hacer Hace 10 horas 27 maxi FK 27 FK por las iniciales Y me di cuenta que era muy difícil leer Hay que poner un número Mientras no pongas un año Un año como maxi 2020 Creo que se mantiene, digamos Grabo esa decent run Decent run Pero honestamente esperaba Conseguir 3 esmeraldas para esta altura Vos viste maxi que cuando Cuando haces una donación Te llegan todos los datos De la persona que te hizo la donación Es re Re spoiler alert O sea que ya tengo todos tus datos maxi Lo guardé en mi En mi listado de De base de datos de gente ¿Cómo que no? ¿No estás desapeando maxi? I wouldn't suggest You to do that I can find Anything Bueno Bueno Entonces no nos hagan daño Está todo bien ¿Qué te dije? Creo que es mejor Yo prefiero morir Antes que me saquen los anillos No sé qué La verdad es que no tendría que agarrar checkpoints Si quisiera apuntarle a las esmeraldas Ok, si me extorsionadas no te puedo dar nada No te extorsioné en ningún momento Extorsionadas es conseguir algo a cambio Los sonicos los de bodas Ahí está Los anillos El problema O sea Lo que no lo puedo permitir Es terminar un nivel sin los 50 anillos Eso sería como inaceptable Una cosa es perder Los bonuses Pero Pero perder Por no tener los anillos Es como ¡Vamos! Es como ¡Vamos! ¿Sabes lo que quiero decir? Ari se lo sabe de memoria Estos juegos Es amazing Bueno En realidad creo que nunca lo vi jugando A este en particular Pero siempre juego al 2 Se convierte en Super Sonic Casi en el segundo nivel Un poco más ¡Vamos! Vos decís que tenés mis Datos Y podrías intentar sacarte provecho Pero yo te digo que si es intención No tengo nada que darte No, en ningún momento dije que Que yo pedí algo Yo dije que ya tengo tus datos Me llegan en un mail Para mí está mal eso Pero bueno Supongo que es para evitar Que hagan la Las donaciones Este Anónimas ¿Cómo estás? Pesadría Bastante complicado Tender los anillos Algunos saltos Son algo meticulosos Sí, exactamente Por eso no estoy agarrando Los checkpoints Estoy Haciendo un Un no checkpoint run Por si pierdo Por lo menos puedo empezar Al principio Al todos modos Como que no tiene mucho sentido Conseguir todas las emeraldas En este Porque ni siquiera hay nada extra En los otros Por lo menos te dan Un nivel Un nivel bonus Y la posibilidad De convertirlo en Super Sonic Que básicamente rompe el juego ¿Cómo estás? ¿Estoy diciendo bien tu nombre? Pesadriar Yes There we go Pero pensá que la donación Puede ser para comprarte algo O prestarte plata Pero todavía es la cosa Mi punto se mantiene ¿Cómo estás Jack Shaw? Bienvenido Mister Ya empezamos Fracasando Fracasé Dos veces O sea Perdí la esmeralda En el segundo nivel Reseteé Y perdí la esmeralda De nuevo En el segundo nivel Pero bueno Ahora estamos yendo Con más cuidado Justamente Para que dure ¿Cómo estás Jack? ¿Cómo estás? Perdí la esmeralda Perdí el bonus ¿Adri está bien? Bueno Digo Adri entonces Ahora sí There we go Bueno Lo único que tengo que hacer Ahora es simplemente No morir O sea No chocarme con nada Porque creo que ya termina El nivel Steri Steri ¿Alguien puede confirmar Si hay alguien Más de chiquito Le da miedo Esta canción? A mí se me hace Super Creepy A mí se me hace Super Creepy Bueno Concentración Concentración Yo no recuerdo Yo no recuerdo ¿Por qué no recuerdo Estos puzzles Estos puzzles Estos bonuses Para mí eran un poco más Claritos Del camino Ay por favor Quieto Ok Por ahora no hay nada Que me pueda hacer daño No me duermo un poco Ya que al ser Lento El nivel Te termina cansando De hecho creo que sí Eso también Porque Pero para mí Es el último De los fáciles Porque después viene Spring Yard Se me hacía Re difícil A mí Spring Yard Ya hasta ahí Llegaba mi poder Ay Dios Por favor Frenate Ok 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 Está bien No sé para qué La voy a ir No Ok Ahí se muere No 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 Creo que había que pasar por acá Está bien Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Bueno Dar vuelta Nada más miedo El sonido Sí Ese es el clásico De Pokémon Mmm Yes Yes No Confío en los anillos Sí De hecho De hecho me están guiando Los anillos Pero Por momentos La cámara se gira además Y What? Ahí está Listo Creo que lo logré No importa I think That's a very good run Tendríamos que tener 4 ya Pero Para verlo conseguido sin práctica Va bien Va bien Alright Y acá ya puedo jugar Tranqui Porque acá no hay bonus Con tener un solo bandido Y ya está Hoy les voy a mostrar una cosa Que a mí Que a mí Me 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 asustaba mucho De chicos Y es que yo decía Que en este nivel Porque yo Preguntaba si Si conocía el canal de Cablin Porque en el canal de Cablin Daban la serie de Sonic Y se llama El El doctor Robotnik Se llamaba Mostachón Como estás El Frisas El Frisas Que no es el Frisas Bueno El caso es que Daban la serie de Sonic Y se llamaba Mostachón El El que hacía El doctor Robotnik Tenía otro nombre De hecho Era el doctor Robotnik Y otro más ¿No? Y Y Y yo de acá Decía que En este nivel Mostachón había puesto Una trampa Este era el nivel De la trampa De Mostachón Ay Qué pedazo Ok It's fine Dije que no importaba Este nivel It's the worst Eggman Eggman era De Mostachón Yo solamente lo escuché De ahí Pero ves Yo cuando llegaba acá No sabía qué hacer Para mí Acá te quedabas trabado Porque acá no podías saltar No te dejas saltar Lo que Pasa que mi Justice Está roto Y lo que tienes que hacer Es esto Pero Era un movimiento Demasiado avanzado Para lo que era Mi inteligencia del momento Sepan comprender Eggman Había otro juego de Sega Que se llamaba Doctor Robot Doctor Robotic Bean Machine Y tenía unos personajes De la serie de Sonic Después hicieron una versión Como de anime De Sonic ¿No? Que era con un chico Y que a Sonic Lo teletransportaran Al presente O algo así Que se Pero que se veía Caricatil Sí Era una serie De dibujitos No es intuitiva Esta parte No El problema Es que aparte Yo tenía un problema En mi ¿Por qué se queda Haciendo esta Animación? Mi Mi Sega Estaba roto Y no me dejaba Apretar el botón Para abajo No No funcionaba No sé por qué Nunca supe por qué A día de hoy Nunca supe por qué Están robados los Creepypasta De Sonic También Sí El de Sonic.exe Yo solo vi Sonic De chico Y los demás No me acuerdo Estaba la Una Lo daban en Jetix O Fox Kids No me acuerdo En el mismo canal Pero después también el nombre Estaba buena Para hacer estilo anime It was decent Mira Brahma ¿Estás viendo Brahma? Mira lo que me regalaron Este es lo que dije ayer Pero son todos blancos Es azúcar impalpable Pura No hay ninguno De los negros Estabilizado No Cigarros son alfajores ¿Por qué? No, no Alfajores Alfajores Son Havana Sí Azúcar No Es que A mí el chocolate blanco Me gusta más que el negro Pero Pero no cuando es azúcar impalpable O sea Me gusta cuando son Como por ejemplo Los Milka Tenía arriba en Córdoba Pero Pero Este me lo traje Cuando en Buenos Aires ¿Cuál vito mágico? ¿Cuál vito mágico? ¿Cuál vito? No importa No importa Ahí I'm under control De hecho Este movimiento no lo podía hacer realmente Como lo que decía Yo sí me pensé que esto era una burbuja Pero esto es un escudo en realidad Porque después en el Sonic 3 Meten la burbuja Esto es De escudo Pero Tiene forma de burbuja también Me pueden culpar Onda el jorgelín blanco triple claro Porque es chocolate blanco Que no es Este Azúcar sola La aventura de Sonic Sonic Satán Y Sonic y su banda son otros ¿Tanto? ¿Tanto en Sonic había? No Tengo que creerlo De todos modos Me parece que es una serie Súper infantil Pero Súper infantil El escudo Teri Y me acuerdo que la música Cuando te estás ahogando También me daba miedo ¿Cómo estás haciendo, Rina? ¿Ves? Te dije que iba a jugar esto ¿Cómo estás haciendo, Rina? Bienvenido Bienvenido It's been so long Es muy difícil Es muy difícil que se te acabe el tiempo ¿No son diez minutos? ¿El máximo? ¿Es eso, Rina? ¿Es eso, Rina? ¿Es eso? Y hoy vamos a finalizar Finalizar Resident Evil 2 Bueno, al menos Stage 1 Night only La música de ahogarse sigue dando miedo Está bien Está bien Entonces no era el único El esclusón También usaban mucho En el En el En Sonic.exe No It's fine It's fine Everything's under control Y siempre que jugábamos Con mi hermano Al Al Sonic 2 Siempre me daba colitas Y no podía hacer nada Llego momentos En el colitas No podía jugar más Y terminaba jugando El solo Y era como Pues bueno Supongo que yo me iría Hacer otra cosa ¿Verdad? Stupid me Stupid me ¿Por qué hacer el salto De una vez? Estoy esperando A Nintendo Direct Es mañana Vienen a presentar Algo de El Super Smash I think my birthday dinner Last night You had a birthday Last night Rina You You Congratulations Rina Happy birthday Rina How are you? How many years If we are allowed To know Más de Smash Quien sabe Feliz cumpleaños Rina He had a party He had a party How come I never How come we never knew Rina I'm so sorry I didn't know You usually do a birthday stream In fact you did it Last year You were playing The Jackbox game Am I correct? Falta unos cuantos DLC Pero quiero ver Si tiran algo de Zelda Que Zelda Sale comerse Alpacor Habana Ahora Digo El azúcar Impalpable Y hoy me regalaron Toallas Para mi mudanza No I made myself Homemeal Homemade meal I did more than that But yes I do that At the end Well that's more than What I did last year Rina So hopefully This year Is gonna be A little different O Creo que Hoy en día Entiendo que Sonic 2 Es el favorito De muchos Porque además De hacer una segunda parte Con Speedash Era mucho más fácil Que en Sonic 1 A mí me gusta el 3 Pero el 3 sin el Knuckles incluido Porque el Knuckles incluido Le cambiaron música a algunas partes Y no me gusta Y aparentemente era un sistema muy raro Porque necesitabas como un soporte Para ponerle dos cartuchos juntos Es como que el Sonic & Knuckles era un DLC O algo así Aguante el 2 En el 3 por lo menos colita fue volar ¿Cómo se llama? Miles? Tenemos que ser más cuidadosos Porque en realidad necesitamos los drinks ¿No te oí la música de Michael Jackson? El 3 es ese Yo durante mucho tiempo Sabes que Maxi había Yo veía un video en YouTube que subía los spoilers de los mangas De Detective Conan Y le ponían la música de Del Ice Cup De Sonic 3 Y yo la descargué a la canción Y nunca supe que era el Ice Cup Y cuando jugué Sonic 3 Fue como ¡Es la canción de Detective Conan! No, what I mean What the hell am I now? No recuerdo qué versión fue ¿De qué? Miles Morales es el nuevo Spider-Man Pero se llama Miles en serio colitas Tails es el apodo El 2 fue como una secuela más esperada También le dieron mucha publicidad Que es otra razón para cuando salió el 3 ya estaba bien establecido El legado de Sonic Clark Lo que pasa es que yo en esa época Ni existía No sé cuántos años tendrás vos Adri Pero yo tenía ¿En qué año es esto? Creo que ni había nacido cuando salió este juego todavía ¿Se podrá pasar ahí? Pero si yo no había nacido que creo que soy uno de los más grandecitos Me imagino que ¡Ay! Los demás El 10 viejito Me había nacido en el 91 este No, me había nacido, claro Me había nacido en el 92 Jesus fucking Christ No importa, estoy bien, estoy bien, estoy bien No puedo ver Siento que me... Vino por otro camino que no suelo hacer siempre Entonces no sé mierda dónde estoy Let's do this correctly Debiste seguir no detenerme Es que entré en crisis Entré en crisis No supe qué hacer ¿No ha sido el 95? Bueno, ¿ves? Igual es... Muchas de esas cosas ¡Ay, Dios! No sabía si necesitaba más velocidad para hacer eso No, por favor, déjenme en paz A mí el que me gustaba de jugar era el Sonic 3D Blast De hecho, estoy sorprendido como la... Como el Sega Genesis se banca los gráficos del 3D Blast ¿Te planeas hacer los otros juegos de Sonic a algún punto? Sí, sí Porque nunca he completado los juegos sin usar los quicksaves Y... Ese es el punto de todo esto, Ruyna Tengo que colectarlos todos Tengo que colectarlos todos ¿El más viejo de vos, Maxi? Tenemos la misma edad Vamos a ver ¿Cuál es tu favorita, Ruyna? Estoy miedo, estoy miedo, estoy miedo, estoy miedo, estoy miedo, estoy miedo No, 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 no No, 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 por favor Es que... se pasa cuando me voy así en picada Me meto en crisis Solo el 91? Ah ¿De acuerdo alDR 2D Blastf de Dios? Sí, pero... Hay также br dragons en el lugar donde... ... ... ... Ahí, ahí, ahí ¡rok described! ¿Veis este...? Ese es el camino de la muerte ¡Es que no sé! Tossed between two and three and knuckles. Yeah, three and knuckles are... I like that one. But I wasn't able to complete the second stage, which is the water level. Because, like I said, I wasn't able to do the spin attack thing. ¡Ay Dios! No, 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 no! That worked well. That worked well. That worked well. Please, please, camera. Don't leave me. Prisas, he's back! Just what I needed. ¿Cómo estás, Yumi? Welcome back. Genial, el 3D Blast yo lo tenía en cartucho, era bastante difícil. Tiene una curiosidad con solo mover el cartucho. Un poquito saltaba un sistema de seguridad que tenía el juego. Que tenía el juego, que básicamente te mandaba una pantera de selección de nivel. Era como un modo de bug. ¿Todo bien? ¿En qué nivel estoy? ¿Este es el segundo de Springjack? Todo bien, Yumi. Estoy de vacaciones. Así que... I guess... Un ton. Yumi no sabías, pero el 1 de marzo me iba a vivir solo. Así que es hora de que... Se están despidiendo de este background. No puedo dejar en pausa porque sigue el tiempo. Así que ya me van a poder venir a visitar. Tengo una cama de dos plazas. Arre. ¿Ya caen los streams? No, del contrario. Va a haber streams de 40 horas. Ya no va a existir más el límite de las 22.30. Gracias, Jack. Es que el dulce de leche está muy bueno. Pero el... Es como el resto del alfafor no me parece tan... Tan rico. Me muestra que se desarme también. Ay, ay, ay. El chocolate amargo. En la época que no me podía comer azúcar, comía el chocolate amargo. Aprendí a quererlo. But I am not a huge fan. Pero aprendí a quererlo. Esas montañas que se ven de fondo no son las mismas del juego de los pica piedras del SEGA? I gotta say, they look pretty similar. Pretty similar. Piénsalo. Parecen las mismas, eh. No sé si jugaron los juegos de los pica piedras, pero... Yo me redormí hoy, así que se le uní conmigo al mismo tiempo. Es la clásica, cuando uno vive solo. Se parecen, pero no. A ver, tengo curiosidad. No puede ser porque en teoría el mundo de Sonic 3 coló 65 millones de años antes? Dicen que la película esta que salieron de persona de verdad con Jim Carrey estaba buena, pero yo no lo vi. ¿Alguien lo veo? Como que la gente no tenía expectativa y se sorprendieron. What the actual fuck just happened? ¿Cómo estás, el erizo gamer? Mira haciéndole honor al erizo gamer. Welcome, mister. El avatar en honor al video de los Sonic. Al... Al que le dio la inspiración. Ay dios, esto de conseguir todas las esmeraldas te obliga a jugar bastante más... La dedicatoria al erizo. Iba a elegirme el avatar de Sonic, pero... Creo que yo tenía Yuumi o alguien así, entonces es lo que a mí puse el Knuckles. Hold on. ¿Es faltando el Cuphead? No! It's fine. ¿Sabéis algo del DLC del Cuphead? Lo anunciaron hace como 10 años. ¿Cómo hago para esto? Mis vacaciones... Técnicamente no empezaron porque mis vacaciones empiezan mañana. O sea, ahora estoy usando el feriado. Me asusté horrible. ¿Qué es esto? Trato de ganar el modo experto. El año pasado yo jugué el Cuphead y... Y lo pasé... El modo experto sin hacer daño. Ah, se ha sido publicidad así mismo. Pero fue una de las cosas de las que más me sentí orgulloso todo el tiempo. Me cago el fajor. Yo estoy en vacaciones y yo trabajo como esclavo. ¿De qué trabaja Jack, si se lo sabe? Raven me compré el fajores. Bueno, me compran el fajores. Me pasé el Cuphead en esperto sin hacer daño, ¿ves? Como 20-20. Yo pensé que el límite de vidas era 10. Pero hago como un esclavo y ¿qué? Sí. That's really interesting. Sin hacer daño. ¿Sí? La recetí millones de veces, pero sí lo hice. Recuerdo que teníamos problemas porque la gente venía y decía... ¿Por qué recetías cada vez que te hacen daño? Y yo estaba como un... ... ... ... ... ... ¡Jesu Christ! Un segundo, no voy a dar el chat un momento y no sé qué escribieron... ... pero déme chance porque este es el momento crítico. No, 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 steady, steady. Por favor, juego, por favor, juego. Por favor, juego, por favor, juego, por favor, juego, por favor, juego. ¡Nooo! Me quedan dos niveles, o sea, me quedan dos esmeraldas y me quedan... Bueno, me quedan 6 niveles todavía, creo que se puede No, me quedan 5 niveles O sea, en mitad de chances Esperen que se me pasaron los mensajes Rodfile Llegó el Rodfile, el perezas Según sé Sonic Es en el presente lo que pasa Que los primeros juegos pasan en las islas Lo cual se puede ver que hay una naturaleza y civilización Moderna mezcladas, las cuales Eggman Viene a aprovechar sus recursos y construir una metrópolis Usando sus recursos como fuente de energía Incluyendo animales y Sonic debe tenerlo Pero para mí los niveles están re felices Haciendo robots Trabajo de soporte, servicio de infraestructura Informática en la nube, o sea, todos somos programadores Básicamente Queriendo que no termines las vacaciones ¿Cuándo terminen tus vacaciones, Yumi? ¿Qué pasó, Raven? Rodfile, tenemos cuotes nuevas Casi todas son tuyas Y de Maxi Gracias por tanto contenido No puedo creer que lo he perdido Es fácil encima del bonus Lo que pasa es que los niveles de agua Se me hacen re difíciles a mí Y todo Lo siento, Ruyna, te he fallado Lo he intentado lo mejor, Ruyna, pero ¿Qué puedo hacer, verdad? Lo he fallado Es parte de la vida ¿No hay comisión por usar nuestras cuotes? No Suficiente publicidad le estoy haciendo Porque tengan su nombre en las cuotas No, 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 no ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo hizo eso? ¿Terminaste con tus juegos chanchos, Rodfile? Seguí sin entender lo que dijiste Vos te referías a pasarme el Cuphead A un experto sin recibir daño Pero dijiste sin hacer daño Ah Lo siento No, entendí A ver si entendí También lo hice sin hacer daño En el modo pacifista So, technically That's not That's not A mistake Yo sinceramente No intentaría apuntar anillos en Labyrinth Zone ¿Por qué? Lo que pasa es que si no Me quedan solamente los niveles de Starlight Zone Y... Porque el último De Brain Scrap Creo que es El último No... Creo que solamente el primer nivel Tiene el bonus El segundo ya no Aunque sea uno Tendría que conseguir en Labyrinth Zone Me faltan dos esmeraldas Yo soy el experto en Cuphead Ojo Ah, aquí en el 3, ¿no? Sí Ah, come on ¿Quién será mejor? El Phile o el juego Erick Y yo creo que yo Estamos en mi canal Así que supongo que debo hacerlo yo Come on Juego Erick Come on I'm trying ¿Te está gustando el juego de lucha libre Más que el juego de los ninjas? Chanchos El primer nivel de Labyrinth Puede servir Lo que pasa es que Como agarras un checkpoint Por accidente No te van a alcanzar los anillos Sí, eso sí sé Pero en realidad Creo que eso aplica A cualquier nivel En realidad Es que simplemente No estoy evitando Todos los checkpoints En general Las últimas cuotas Son de las 600 en adelante Pero creo que un poco más 608 por ahí Me está gustando Excepto la parte Que no entiendo una goma Tienes que pegarle Y ganar No tiene mucho más Fue pura coincidencia A mí lo que me gusta De este juego En comparación al croc Si alguien conoce El juego del croc De Play 1 Es que en el croc Si vos Si vos perdías Que también Si te hacían daño Perdías los cristales No te daban Todos los cristales Que perdías Te dan como 10 Al sumo Acá Acá vuelan Los 100 que tenés Y los 100 que tenés Y ya Die Gameboy color no te dan nada Ah bueno Pero el de Gameboy color No El de Play 1 No 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 Eso Interesante Ahora si Entonces no agarrar ningún checkpoint Pero la canción si me gustaba Bueno no agarró nada Alright Lo al fin está Bastante boca sucia últimamente Anillos Escudos Anillos ¿Ves? Acá me Es que cuando yo debía haberme dado cuenta Que no era una burbuja Porque Me pudo morir ahogado Por más que tener la burbuja Mis bocas sucias ¿Qué vamos a comer hoy Rodfile? ¿Qué vas a comprar? There we go Pituzas Vamos a lucar ¿Qué es lo que come la gente que vive sola? Ah What the actual fuck No Pero ¿Y el El invisibility frames? Bueno ¿Dónde me morí acá? Si no ¿Y ahí? No ¡Qué culiado! Por estar leyendo las quotes Bueno ¿Ves que por qué decidimos que este nivel era difícil? Don't lie You thought I was gone I didn't think that You were just a reply just a moment ago ¡Ajá! ¿No es la cosa que me tricó? Sí Estamos en el Rodfile Pero no sé a quién se lo dijiste Yo solamente agarré la cuja ¡Ajá! ¡Ahí vamos! Sabes que una cosa La razón por la que yo nunca conseguía los Las esmeraldas en el Sonic 3 es porque no sé dónde están los bonuses En el 12 era re fácil porque podías incluso conseguir 3 esmeraldas en el primer nivel Usted puede tener como 6 esmeraldas sin haber terminado la primera zona Camino de arriba era más seguro Ya me fui Ahora estoy subiendo Lo que pasa es que los bonuses del Sonic 2 no me gustan porque dependen mucho de colitas Y colitas es bastante estúpido En su inteligencia artificial ¿Y acá? ¿I'm going to die, am I not? ¡Yes! ¡Uff! ¿Pero podés jugar sin Tails? ¿En el 2 no? En el 2 no se puede sacar En el 2 estaba obligado En el 3 En el 3 y pa' Ahí está ¿Con ella se puede desactivar y jugar solo? ¿En el 2 se puede? ¿Cómo se hace? ¿En las opciones? Ah, mirá Bueno, nunca entré en las opciones No, no Ahí creo Mirá vos Uno descubre tantos años después Ay, qué hijo de puta ¿A dónde me pusieron el checkpoint? ¡Uff! Ah, sí Ya no sabías Steady 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 Oye, este nivel es muy largo ¿No? Como que nunca entré en las opciones En más de 20 años Desde que salió el juego Y recuerda que tenía opciones Porque a mí me parece que salía Jugar de A1 O jugar de A2 Pantalla de partida Con el modo ese De ¿Cómo se llama? Tenía el modo este de Yes De que era Time trial Básicamente No me gustaba No 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 puedo creer que haya perdido En el segundo nivel Es que es injusto Me niego a jugar al segundo Sin haber terminado al primero Con todas las merendas That's That's the rule ¿No? ¿Cómo estás, Seritox? ¿Cómo estás, pal? ¿Competitivo es divertido poder jugar en el bonus especial robando los anillos al otro? Ah, pará, ¿se puede jugar? Ah, no, está bien, tenés razón, el que es el partido de la partida era el tercero. Pará, ¿en qué nivel es este? ¿Este es el segundo? Bonus. Ah, tengo que ir, por favor, juego de Seamate, dame una pista. Ok. Ok, steady. Steady. Este es el segundo bonus. Tenía razón, Jack. Acá están los anillos que me muestran el camino. I just have to believe now. Ahí está. ¡No, por favor, no! There we go. ¿Cómo poder perder en eso? ¿Cómo? Falta una sola, no más, ahora. There we go. Let's hope now. Let's hope now. En el 2 también tenés pantalos de partida de carrera competitiva al que ganas a nivel de carrera. Claro, pero estaba en el modo para jugar en el modo bonus, ¿no? También. Muy bien. Es brisas. Es porque sí, ¿eh? ¿Este era un bucle, si mal no me acuerdo? No. Let's go. Andar más tranqui igual en este nivel. Para que no muera. Igual en Starlight Zone creo que era relativamente fácil conseguir, ¿no? Con Scrap Rain me parece que ya no se puede. Por el camino de arriba, sobre todo. No, 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 no. Por mi par de verdad. Am I dead? Aquí hay un chico que es el protagonista que se parece a Zora. Del Kingdom Hearts. I want this. Listo, yo tengo los 50. Ahora simplemente es no morir. Si es la misma que creo yo, a mí me parece que yo también veía ese anime y está bueno. Zone tiene esa inercia rara cuando comienza a correr en el agua, es mucho más lento, pero se juega en muchas partidas. Por eso me decías que no me convenía en tratar de conseguir la esmeralda acá. ¿Cómo es la actual? Ah, hay un botón acá. El Zora, ¿viste? Que sí se parece. fue imposible sale a ser extremadamente caucho en el snow ay dios, segundo me parece a mi Wary que es fan de King of Herds, ¿te parece? el que es fan es Rothfile estas plataformas a mi honestamente me dan miedo porque a veces te llevan directamente a los pinches como esa, ¿ves? que mujer lo llevan en el Kora, ¿ves? come on people, we can do this se me tapó el oído de la mañana y ahora se me destapa, tienes que hacer esto a mi siempre se me destapa el toque ok, este es el bonus fácil por favor, este es el bonus fácil por favor, este es el bonus fácil por favor come on, come on, come on game game, por favor steady 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 no, por favor, tengo miedo este es el bonus fácil get it no, 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 no no, no mira que son seis Sonic got them all ah, y lo primero es que lo paso así en quick saves bueno, ahora hay que ganar eh ojo que ahora hay que ganar ya no, ya no podemos ocupar por la por estas cosas wow bucles mira, ¿viste quién volvió? se llama Cetirox ahora no es Xerox, ni Xeritox, es Cetirox por alguna razón pero ahora tranqui, si se puede recuperar algunas vidas actas en Starlight honestamente el único nivel que me preocupa es el último porque ese lo tienes que hacer en no hit run, básicamente Rofi está contento ahora que tiene toda la saga de King of Hearts en la Epic, sí y no sé, mira, yo digo que yo no gastaría 1.600 pesos en comprar la versión original de King of Hearts 2 para Play 2 y Rofi lo hizo, así que díganme ustedes quién tiene más amor por King of Hearts you tell me, people, you tell me ¿viste? ¿viste lo que hizo Rofi, Jack? al fin al fin pero creo que lo compré en todas sus versiones posibles creo que ese y el Resident Evil 5 son los juegos que más he comprado en mi vida el King of Hearts lo compro en todas sus versiones posibles creo que el Resident Evil 5 le gana incluso creo que el Robotnik de esta fase no se le puede ganar, ¿no? simplemente hay que alcanzarlo i'm dead ufff el otro día iba por la calle y me preguntaron che, ¿sabes cuando el Rofi le va a hacer King of Hearts 1? y yo dije y pronto seguramente porque lo compró y pues eso, ¿verdad? ya lo mencioné en la página oficial con el King of Hearts me llegó el Resident Evil 4 también mmm mmm botar 2 a mi me parece que el Resident Evil 4 no está tan bien como en su época, ¿eh? la última vez que yo lo jugué el año pasado I was a kinda little mmm like I'm not enjoying this so much right now este ahí de hecho lo tropeé está con la Cruz Roja del Resident Evil 2 del Resident Evil 4, digo hold on eso significa que te gaste en matar a este jefe final si es lo que voy a decir no, no, no hace falta de hecho ni siquiera sé si se puede matar Elena si Jack leo ni su incapacidad para agacharse el 4 no tuvo tantas fuerzas divertidas, interesante lo que pasa es que a mi me gusta el Resident Evil 4 porque fue mi primer juego que compré cuando compré el Play 2 junto con el Mortal Kombat Shaolin Monks el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 el Silent Hill 2 y no me acuerdo que más pero y había una diferencia muy grande de gráficos entre la Play 1 y la 2 y era como que bueno it was next gen it was next gen Mortal Kombat si, el Shaolin Monks osea que buena selección de juegos yo para de chiquito comprando juegos para el Play 2 verdad siento que estoy dando vueltas en círculo, puede ser? ¿que no se alejado? or esqueí algo jesus christ Ahorita lo streameé Y se me movió en el avatar el final ¿Puedo creer? ¿Cuántas miles de colosillas te vas a comer en las ocasiones? No mucho Porque ya tengo los alfajores acá ¿Tengo que ir subiendo? Pero estoy dando vueltas en círculo acá me parece Ah, tengo que darle vueltas, ¿no? Está bien, entonces Un momento Ya vivo Todo bien, Nahue Con calor, volvimos el calor una vez más Steady Steady ¿Qué pasa si voy por ahí? No, verdad, me estoy obligatoriamente a ir por acá arriba Steady Steady Oye, el tiempo me está preocupando Va a ir cinco minutos y medio ya Ya, ya Chill It's working fine I forgot I had an appointment today Y me olvidé De las seis I screwed up ¿Cuántos segundos son que puede estar abajo del agua, de hecho? No Oof That was a mistake I think Prepare to die, bitch Ay ¿Con qué recordar esta parte mucho más difícil? Ay, creo que ni siquiera me tocó Ni siquiera me tocó el agua ¿Cómo se llaman los juegos estos de las películas de... Que se parecen mucho al Ni no Kuni? Eh, Estudio Ghibli Estudio Ghibli Estudio Ghibli ¿Ni no qué? Ni no Kuni Ni no Ni no Kuni Separado Esta canción me encanta Creo que es mi favorita del Sonic 1 En caso de que no lo has notado Bueno, ya hice la investigación correspondiente para Raven Y resulta que se puede terminar el Parasite Eve 2 con Tonfa Only Pero usando magias Esa es la condición Lo único que he visto de raro es que el video que vi que se puede hacer Está en la versión japonesa y no sé si cambiará algo Y con el modo super hard que tiene todos los enemigos desde el principio Lo cual esto puede hacer que gane más experiencia y demás cosas Así que no sé Tiene que hacer una investigación un poco más intensiva Pero si alguien sabe algo ¿Se puede pasar Parasite Eve 2 solamente con la Tonfa? I guess one day we'll find out Según tengo que tener las versiones que aparecen son más rápidas Lo que pasa es que el Parasite Eve 2 no me lo sé tan bien como para no tener los útulos I'm dead Después lo más difícil es el Burner en Dry Field Yo vi que lo matan con Necrosis la verdad solamente A mí me preocuparía más perderlos contra los Golems Porque el tema es que el bebé gigante del final se mata solamente con magias Entonces necesitas como las magias en el nivel super hardcore Y eso es lo que ya no sé si se puede hacer en el modo normal Si tienes que estar jugando solo Si o si el modo New Game Plus Las animaciones y demás es muy a speedruns Ah ¿Esto es el que se da chocolate blanco? No understand ¿Vaios ahora me hiciste nivel 1? No Del Kidknocker 3 hice las batallas En nivel 1 hice solamente el Young Seanor Y después me cansé Y empecé a subir de nivel De hecho creo que estaba en el nivel 99 Si te soy sincero Pero si está en el maestro Si That I can tell El Burner que te suciona al final es jodido también con la tonfa O sea Cuando digo tonfa me refiero a que también está permitido hacer magias O sea que A ver eso cambia todo What the actual fuck Estaba re fácil conseguir otra vez el bonus acá Yo creo que sabiendo el orden que tendrías que subir No deberías tener problemas con el bebé final Es que Por lo que vi en el nivel El bebé final Lo tiene todo al máximo De todas Hasta las que Y según yo Porque la vez que yo lo jugué hace poco Maté absolutamente a todos los enemigos Y no tenía la experiencia necesaria para subir a nivel Pero él sí Porque estaba jugando en el modo difícil Y en el modo difícil hay más enemigos Aparecen los golems desde el principio No más Entonces eso cambia todo A lo mejor tendría que hacer un modo Una run En el modo difícil Para ver la diferencia de Para ver la diferencia de Experiencia ¿Cura? ¿Cura? ¿Quién necesita curas cuando tenga una tonfa? Me quedan tres niveles Para terminar, ¿no? Esto va a ser muy corto Muy corto Run Bueno, en realidad no No Sí, estoy bien Considerando que encima Reseteé Aunque acá me parece que había muchas Muchos puntos donde te podés caer Muchas caídas al vacío Pero el único juego que no he podido ganar nunca sin hacer quick saves Es el Toy Story No, no, no puedo Es más fuerte que yo este juego Es muy difícil Es maldito Es maldito Es maldito También Cambió de color el cofre de los puntos ¿Cofre de los puntos? ¿Qué cofre de puntos? Claro, si tiene caídasos No 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 Es el mismo Ah, no Eso No, no sé Supongo que no Para mí era un sobre No era un cofre I'm dead Uff Oh, what? The actual fuck Sorry, I had to check something No solo duda No está Alejandro Alejandro es el que hace las Las cuotas Pero vamos a agregar la primera cuota Del Yumi 2021 ¿Estás contento, Yumi? Welcome back, mister Cuota número 614 Era Yumi Sin el SR Era Yumi 2021 Ahí está There we go Estos no se pueden matar De ninguna forma, ¿no? Bueno, sin el Invincibility frame No All right That worked ¿Y ahora? Oletamente, si Siquiera, si yo Algunas veces lo termine A este juego En SEGA De chiquito Es un logro Para mí This is actually Hardcore Stuff Oh, damn it No tenías cartucho Corrompido Y cuando llegaba El laberinto No había piso Y no podías avanzar ¿Cómo pueden venir? Era del SEGA Trucho, ¿no? No 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 Ojo 8 pesos A mí me costaban 30 30 pesos Costaban los cartuchos Acá Todos costaban 30 Independientemente De cual fuera Una beta perdida Mira que me dañan En esa época Los juegos Beta Este es el último nivel ¿Ya? Scrap Brain Yeah Here we go Era una Jugada exploratoria Hay unos retrunches Que eran de Pokémon Que eran plataformas Retrunches Sí, eso sí Sí lo he visto Son horribles Lo único que tienen bien hecho Son los Son la pantalla de inicio Sale Pikachu Salía más caro ¿En serio? Salía más caro Que el Pokémon de SEGA Yo tenía un Pokémon De Play 1 Que era un ¿Cómo se llaman esto? Juegos de Guacamole Bueno, había esperado En la beta de Sonic 1 De hecho La barrieta era el nivel vacío No sé que Yumi tenía una versión Exclusiva Yumi Tendrías que estar contento Oh, come on ¿Lo cambiaste? ¿Se dejaron cambiar? Lo que sí venían Eran mucho Eso de Tres en uno ¿Cómo hacía? Por ejemplo Yo tenía un disco De Play 1 Que traía Todos los Digimon World Pues ¿Cómo puede traer Todos si Si de pedo Entra en uno Solo Y puede haber Un 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 Si Dick Los tengo Todos 10.000 en uno Todos Mario Nada más Pero eran diferentes Tenía el El Digimon 1 El Digimon 2 Y el Digimon Cartas I'm dead I'm dead I'm dead Fuck Damn it Imagínense Perder en el último Nivel Que triste Sería todo Te conocés Live and Live Pero no Me dijiste Que era ese El que tenía Recomendado Y no era uno Muy bueno Debo decir ¿Por qué soy Tan estúpido? Hello Cosita Welcome Mister Reñal Son más fuertes Son Estás quedando Muy rápido Sin conocer El nivel Y ya Ahí está Pero ese Logró Sí Surprised Es que Sabes que Desde que ya Tengo todas las Esmeraldas Me dejé de preocupar Empecé a jugar Más Careless ¿Quién eras? Nicky Nicky Y Nicky Era Poe Porque se parecía A tu disfraz De Halloween Y porque Tenía a la chica Que era la novia Así que supongo Que That was a thing Brahma Brahma era un pirata Brahma era Fargo Dr. Dre Era doctor Era el doctor Doc I think What's the name? Cosita era Un actor Frances Ah yo pensé Que este era el último Ya No pero el último Estaba bajo el agua ¿No? El Sonic Pinball Estaba bueno ¿Tiene agua? Hmm All right Steady 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 Me dice el Spinball Te tiene que botar los Spinballs Más que nada I do like them I'm dead Am I not Yes Ah Ese buggeó No I'm fine I'm fine People I'm fine Che Pinta lindo Este juego ¿Cómo se llama? Se llama Ratfire Va a jugar Kingdom Hearts 2 ¿No conoces? ¿Nombre raro? Sí, sí Pero Está bueno ¿Cómo podés jugar un juego Sin haberlo jugado Ratfile? Esperaba más de vos No por favor No por favor No por favor I had one job What the actual fuck game What the actual fuck game Hay que tener mala suerte Para que te pase eso ¿Eh? Let's try this again ¿Cómo estás Lady Freya? Welcome ¿Amabas? ¿Ya no? Espera 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 El camino de arriba Es más largo Pero capaz que no es tan peligroso No importa As long as I have one ring No cosas para el canal Nice Alright Yo no contaría con ello No por favor Es el último anillo que me queda Anillo No deberías jugar por los recuerdos Let's go then Podemos que Ahí está Momento Pardí Uff No importa Tengo el escudo Está todo bien No tengo más el escudo No puede ser Vamos a ir por el camino de abajo Why am I such an idiot Tenés que tener suerte de que no te aparezca el fuego antes Creo que esto es PB ya, ¿no? No he llegado nunca tan lejos Raven Yumi confirmó que Que sí se puede Completar el Parasite 2 Solamente con La Fuerza de Voluntad Y Magia Next challenge activated Es como un don Es como un don Es como un don Hola Hola He estado escuchando Eric Lo siento Raven I didn't know I am sorry Raven You fucker Ok Raven Estás haciendo cositas Estás cosiendo Podría ganar el final boss con Siete vidas Suponiendo que no muera No sé si cuento el siete El acero Can I Can I Can I Can I No hay cero No hay cero There you go Then I guess we'll have to do this the right way Please don't kill me Are you kidding me game Are you kidding me game Are you kidding me game It's fine whatever It's fine whatever ¿Un camino por arriba y otro por abajo? Me escruí, ¿verdad? Bien No hago polillas, mi ropa tiene agujeros No es parecido ¡Déjame respirar! Yocasti, ¡bienvenido de vuelta! ¿Cómo estás, Yocasti? ¡Bienvenido, mister! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Tengo algunas cosas raras en la venta, extraño ¿Qué juego es? Se llama Super Mario 3 Final Mix No sé si lo conoces Salió ahora ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué acabo de decir? No me puedo escapcate No me voy a ir a perder ¿Viste? No me voy a perder ¿Viste? ¡Bienvenido! ¿Viste? Si, definitivamente fue a recortar este nivel Eso es injusto, hermano, eso es injusto Eso es injusto No No No, ¿Veis? Ah, no, está bien Me quedan dos videos no más Pero no importa porque todavía tenemos los continuos Llegó Alejandro, chicos Tengo que dejar leer el chat un momento Hay un continuo, yo sé que hay un continuo, agarré un continuo, ¿verdad? ¿Por qué dice Game Boy y no sale la pantalla de continuo? Tengo tres continuos todavía We're fine, we're perfectly fine, we're perfectly fine Yo Baja de tomar el antibiótico junto y las comidas Carlos Retro, muchas gracias por el polo Carlos, bienvenido Son, siguen siendo ocho veces, ¿no? ¡Ah! Schnauzer House TV Welcome, mister ¿Cómo estás, announcer? ¿Ocho? ¿Cuánto llevo? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Es este el final de mi viaje? ¿Es este el final? Come here, you bitch I did it Con todo Lo complete al 100% De repente eran como 400 esmeraldas Duró 3 segundos el Secret Ending por conseguir todas las esmeraldas We have done it, people We have done it